Hola, bienvenidos, muchas gracias por estar nuevamente por acá, feliz inicio de semana, feliz inicio de mes Ya comenzamos el mes del amor y la amistad, es un mes bastante agitado para nosotros porque tenemos cumpleañeras Bueno chicas, en esta ocasión les traigo un video que a mi me encanta ver en Youtube, que es que traigo en mi bolsa Así que vamos a comenzar, para que no se haga largo el video Esta bolsita que ven aquí es de Sidestone, acá atrás tiene su etiquetita Como pueden ver la tonalidad es gris con azul y estas cositas son de imitación de cuero Y las pinchitas estas son de color como cobre Tiene bastantes compartimentos, lo cual me gusta mucho Y esta cosita, el asa de agarrar es lo suficientemente larga como para que ustedes se la pongan y la lleven ahí muy bien De ambos lados tiene estos pequeños compartimentos No son tan grandes como para que ustedes guarden un termo, pero si esas botellitas de agua personal En este lado llevo esta crema antibacterial de Sidestone Si no la encuentran en catálogo se la pueden preguntar a su consultora que a veces nos viene a nosotros en la app Esta es la pasta de diente que está usando mi hijo Y del lado de acá vamos a ver que es el alcohol de Jambal Que está súper, súper bueno, tiene un valor súper rico Y la bruma es bastante generosa Como pueden ver Esta tirita que está aquí es de Miniso, es para termos pero yo la utilizo para lo que es el alcohol De lado de adelante tenemos este pomponcito que viene con la mochila que ustedes lo pueden sacar Estos huesitos que son con funditas para las mascotas y este que es un monedero Aquí suelo tener yo lo que es las muestras de perfumes Pero pues ya se me acabaron, tengo que volverlas a rellenar Es un monedero bastante práctico y si ustedes no tienen estos kits para los aromas Pues se los recomiendo para que lo carguen y puedan dar a demostrar los perfumes En el bolsillo de aquí adelante no tenemos nada chicas Es un bolsillo bastante grandecito Pero lo utilizo más que nada para poner las fracturas y cosas así En este otro bolsillo que es bastante grande como pueden ver Caben bastantes cositas Tengo el gel antibacterial de Level que huele riquísimo Que así mismo creo que está en la aplicación para nosotras Así que no se olviden de consultarles Esta es una loción para los mosquitos que me regaló mi hermana Tiene brillitos Esta debe ir acá afuera porque por lo general así lo ocupo más rápido Voy a ponerme en su lugar de una vez Estas pastillitas son de jabón Tienen formitas Está súper bonito el empaque me lo regaló mi hermana Y aquí está esta cremita que es para las picaduras o quemaduras Esta yo más la recomiendo para las picaduras porque para las quemaduras más la transparente En este otro monedero como pueden ver cargo llaves para que no me rayen las cosas Y debería cargar aquí sorbetes pero ya se me ha terminado así que ya voy a buscar Eso es todo lo que cargo en este bolsillito Como pueden ver es bastante grande Viene hasta acá Así que es bastante práctico Ahora sí en el bolsillo principal Miren ahí está abierto todo Lo primero que cargo es mi agenda para organizarme Tengo que sacar algunos documentos que tengo que archivar ya La verdad es que no me mata pero ahí vamos Me gusta porque así tienen los meses Entonces uno puede ir ya ubicando todas las cosas Y tiene como esta vista mensual bastante práctica como para que te organizes Lo que no me gusta es que la semana o los días ya vendrían a ser Lo tienen de esta manera Y a mí me gusta que sea una sola parte para un día Y así porque también hago mi tiempo con Dios en la agenda Pero bueno En esta ocasión toca ahorrar espacio y escribir bastante pegadito Bastante pegadito, bastante pegadito chicas Pero bueno, así de pegadito, miren Yo hago mis propios stickers de Pinterest Y este mes lo vamos a dedicar a Orgullo y Prejuicio, Emma y... Orgullo y Prejuicio, Emma y... Anne Vamos a estar haciendo Así que tengo que sacar algunas cosas para guardar En estas funditas de aquí que es de esta marca Deli Que yo la consigo en forma set Me gusta mucho porque es una marca bastante bonita Bastante accesible Y tiene cosas bastante bonitas Aquí guardo las mascarillas Las de mi hijo, las mías, las de mi esposo Ustedes saben que ahora esto es algo que tenemos que llevar Sí o sí No es plástico No es que está huequito Si ven Es el plástico No es que es un hueco No es que es transparente No es una malla Lo que quiero decir Voy a guardarlo Ahí Esta me la regalaron Yo la estoy utilizando de cartuchera Aquí adelante llevo pues los esferos Obviamente Y resaltadores Para escribir en la agenda Y también en la biblia Y por acá Tengo los complementos Como la cinta Este Los stickersitos que les digo Esta es una El bolsito de una escuadra Que es así Como intergaláctica Una tijera Que nunca Pues ustedes que tengan Tenemos que tener Deli Esta tijera me encanta Miren ese diseño Una lima Otro esfero Tengo acá La escuadra Que les decía Que es mini Ahí Un borrador Y un sacapuntas Si no estoy mal Sí Ahí sí está Un borrador Y un sacapuntas Tengo panitos húmedos ¿Saben que con un mini Uno que no tiene que cargar Pañitos húmedos? Tengo esta Que es mi cartuchera Ves Digo mi cartuchera Mi billetera Que es este portatodo De Sison Voy a ponerlo aquí así Para acá ponerles La descripción Este Acá atrás Tiene su monedero Y se abre Para que pongan Las tarjetas Billetes O papeles Lo que ustedes deseen Y aquí Pueden poner una foto Pero yo aquí Tengo la identificación Está súper Acá adelante Pueden poner el celular O cualquier cosa Que ustedes quieran En este bolsillito De acá La cosmetiquera Tengo todo Lo que es electrónico Este Esta camarita Que es de mi hijo Que con ella Se pone a jugar Esta Este cargador Este cargador Es de los de Sison Es el Kitty Pau Unos audífonos Que me regalaron Y el resto De cables Y el conector Del cargador Que lo utilizo Para el aro Por eso Banditas Medicinas Hilo Para los dientes Este es lo De mi hijo Estos son los De mi hijo Este Protectores Femeninos Obviamente Y estas gotitas Para los ojos Que son Buenísimas Y de toda la vida Y por último Es este bolsito De acá Que es Mi cosmetiquera Déjenme bajar Esto Un momento Ahora sí Y este Por último Que tiene como Un detalle De besitos Labiales Corazones Es muy bonito En esta parte De acá Tengo unos moños Cagarrados Con esta linchita Que me ayuda Muchísimo Este bálsamo Que es El de El de Eibon Que viene así Este Que más Tengo por acá Se hace un poquito Difícil de sacar Este es Un kit De uñas Que me lo compré Recientemente Viene de todo Por acá Les dejo El instagram Por si acaso Están interesadas Y tengo Estas dos Sombras De Color fix De Essica Una Peinilla Una Peinilla Que nunca Está de más Una Peinilla Dos Tubitos Este es Un kit Que me hice De costura Tiene hilo Aguja Este Botoncitos Todo lo que necesites Vinches invisibles Un perfume Que pues siempre Tengo este El prince De Sison El prince Experience Que huele Delicioso Ahora si Para maquillarme Tengo esta Aquí Que es el Primer De Lebel Esta Esta que es la Dual power De Essica En el tono Castaño Oscuro Tengo el Corrector De Jambal Que ya se me Está terminando En el tono Claro Cálido Este De aquí Que es El Como es que se llama Esto Este es El color And glow Y este es El tono Cherry gold No se las enseño Bien porque Se me daño El rubor Y se salen Este es el rubor Y este es El iluminador Y Labiales Labiales Que nunca Pueden faltar De Essica De Sison Y de Jambal Tengo varias opciones También tengo Otro Rimmel Que me gusta Llevar Que es este De acá El de Essica El mega full size En tono negro Y básicamente Eso es Todo Chicas Lo que llevo En este bolsito Bueno chicas Esto es todo Lo que cargo En este bolso Ven que se puede Meter Muchísimas Muchísimas Cosas Espero que estén Pasando súper bien Que estén cumpliendo Todas esas metas Y los propósitos Que se pusieron Y nos vemos pronto En otro video No se olviden acá De dejarme en comentarios Si les gusta En esta clase de videos Para estarlo Siempre actualizando Y si están interesadas En alguna cosa Sea de Jambal Belcor O Oriflame Acá en la carita de descripción Pueden encontrar los catálogos Y nada más chicas Nos vemos pronto Chao Besitos Adiós Adiós